Ay! sigo bailando joropo ahora que voy a cantar que pase, hermano mío que me voy a improvisar música del Diamadín en la que vine a regalar el pueblo del Ratro aquí les vine a cantar toda la inspiración la que les vine a cantar porque la que yo cante mucho que cante por demás pero si tengo las letras que le voy a improvisar que le voy a improvisar por eso es que estoy cantando por eso le voy a hablar yo lo metelo cantando cuando me pongo el hablar porque canto unos oropos que dicen pa' allá y pa' acá siempre la toga revienta por la partita verga está cantando Darío aquel que canta de más yo lo metelo cantando yo no me voy a pelar porque canto unos oropos que dicen pa' allá y pa' acá por eso es que estoy hablando por eso le voy a hablar estoy tomando una cerveza también me voy a rascar si me rasco no me importa yo me voy a ir pa' allá pa' el pueblo de Calabuso donde me van a esperar la lástima que ya me voy que ya me estoy marchando yo me voy pa' Carabuso y pa' el pueblo de San Fernando me están armando lástima hermanito mío que ahorita yo estoy cantando música del hielo adentro de la que trajo Renato les trajo Jorge Guerrero que les está regalando por eso es que me está rota que estoy improvisando música del hielo adentro así como estoy cantando lo que pasa hermano mío que yo estoy improvisando yo no me pierdo en la letra cuando me encuentro cantando no importa catorce meses mañana sale alumbrando todo se queda en el hielo con el hielo adentro porque canto unos oropos que tienen sabor a mango un sabor a Venezuela y ese es un sabor hallado dígamele a Lía Suárez que por acá está llegando que salude a su mujer que vuelvo de vez en cuando al rato yo volveré cuando me estén llamando por Dios santo se lo digo eso sí de vez en cuando no importa no importa